la voz de un predicador, de una predicadora. Sin embargo, no es así. Ellos seguirán viviendo, no sólo en la presencia del Señor, sino también en nuestro recuerdo, en nuestros corazones. Y eso sobra decirlo. Sus obras con ellos siguen. Pero es sentido hablar de nosotros, los que hemos quedado, los que necesitamos consolación. Porque los que durmieron en el Señor ya no necesitan nada. Nosotros sí. Nosotros sí. La palabra que más hemos escuchado esta noche es la palabra consolación. Por eso creo que es la voluntad de Dios hablar de ella, hablar de consolación. Hoy quiero hablarles de consolación a todos ustedes, amados hermanos, en Cristo Jesús. Uno de los textos que más me impactaron cuando lo leí por primera vez, está en Isaías 63.9. ¿Por qué me impactó tanto? ¿Por qué ese texto dice, en toda la angustia de ellos, Él fue angustiado? Está hablando del Señor. Señor, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su amor y en su clemencia lo redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿Por qué me impactó este texto? ¿Por qué me cautivó la atención cuando lo leí? Bueno, respondo a esa inquietud diciendo que ese texto de Isaías 63.9 muestra la manera como Dios se identifica con nosotros. ¿Cómo Dios se identifica con nosotros? ¿Cómo Dios se pone en nuestro lugar? Y siente lo que nosotros sentimos. Él no es insensible. La prueba de ello se revela el día en que lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Este texto me impacta porque dice que si su pueblo se angustia, Él participa de lo mismo. Ese texto de Hebreos que dice que así como los hijos participaron de carne y de sangre, Él, hablando del Señor, Él también participó de lo mismo. Ese es el grado más alto, diría yo, de identificación, de ponerse en los zapatos o en las sandalias del otro. Sabe que es justamente grande, como lo dice la Biblia, el misterio del amor de Dios. Que Dios, siendo Dios, no dejando de ser Dios, se manifestó en carne, se identificó con nosotros. Fíjense ustedes, hermanos, queridos, que la Biblia habla mucho del sentir del Señor, mucho habla. Tanto que hay un pasaje que dice, haya en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eso me dice a mí que nuestro Dios es un Dios sensible. Él conoce nuestra condición. Dice el Salmo, ¿cierto? Él conoce nuestra condición. Se acuerda. ¿De qué se acuerda Él? Se acuerda de que somos polvo. Dice que hay dos, por lo menos, entre otras razones, por las que Él se acuerda de que somos polvo. La primera, porque Él nos creó del polvo de la tierra. Y la segunda, porque Él participó de carne, de un cuerpo humano como el nuestro. La primera, porque Él recuerda que somos frágiles. Él recuerda que somos débiles. Él recuerda que somos incapaces, insuficientes, limitados, imperfectos. Él se acuerda de todo eso. Pero, repito, me impactó mucho ese versículo porque me muestra la manera, y esto lo repito, la forma como Él se identifica con nosotros. Y creo que por eso, por eso es que Él está dispuesto a consolarnos. Cuando comenzamos esta reunión, se leyeron algunos pasajes de Segunda de Corintios, al comienzo de esta reunión. Y en esos pasajes que compartimos esta noche, dice que Él, el Señor, nos consuela en todas. Y me gusta esa expresión, todas. Porque todo es un término absoluto, inclusivo, que no deja nada por fuera. Todo es todo. Valga la redundancia, todo es todo. Pero dice ahí que Él nos consuela en todas nuestras dificultades. Y, hermano, hermana, compañero, ¿para qué? ¿Cuál es la razón por la cual Él nos consuela en todas nuestras dificultades? Bueno, la Biblia dice, para que nosotros podamos consolar a otros. Entonces, la consolación es como una cadena que nos une en la medida que comienza con Dios y se transmite entre nosotros. Dios es el primer eslabón de esa cadena. Y yo diría el más importante. Y yo diría el más grande. Pero a continuación de Él, muchos eslabones. Y cada uno de los que me están escuchando, hermanos, amigos, parientes, esta noche, somos eslabones de esa cadena. Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. Entonces, Él, hablando del Señor, está dispuesto a consolarnos. ¿Sabe que Él lo prometió? La consolación es una promesa de Dios. Una promesa de Dios. ¿Qué fue lo que Él le dijo a sus discípulos? Él les dijo, oiga, les conviene. Les conviene que me vaya. Ellos no querían que Él se fuera. Pero Él les dijo, a ustedes les conviene que me vaya. Porque si no lo hago, es decir, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Él tenía que ir a la cruz. Quiere decir que la cruz es el punto de partida de nuestra consolación. Si me voy, dijo Él, se lo enviaré a ustedes. No hay Consolador sin Calvario. No hay Consolador sin cruz. No hay Consolador sin resurrección. La muerte y resurrección de Cristo es la fuente de nuestra consolación. Esta noche no tendríamos consolación. Pero sí la tenemos. Porque el Dios nuestro se manifestó en Calvario. Fue a la cruz. Derramó su sangre por nosotros. Y hoy está aquí como el Consolador. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Y dice, como hombre, Él dice, y yo le pediré al Padre. Y como hombre, ¿qué es lo que le va a pedir al Padre? Bueno, Él le pidió muchas cosas como hombre al Padre. Sí. Pero aquí dice, yo le pediría al Padre y Él les dará otro Consolador. No es otra persona, sino otra manera de Dios manifestarse. Otro Consolador. Para que los acompañe. Oye, bueno, qué bonito, qué bueno, qué alegría, qué gozo, qué satisfacción saber que el Consolador está aquí con nosotros. Porque dice, para que los acompañe siempre. Para que los acompañe siempre. Y fíjese que Él no solamente lo prometió. Él lo enseñó. El sermón del monte. Que está en Mateo capítulo 5. Hablando de los que son bienaventurados. Bienaventurados. La palabra bienaventurado, ustedes bien saben que quiere decir gozosos o dichosos. Es decir, una palabra que marca una diferencia respecto de los que son y no son de Cristo. Pero los que somos de Cristo. El Señor enseñó que somos bienaventurados los que lloran. ¿Y por qué son bienaventurados los que lloran? Pregunto yo esta noche. ¿Qué es lo que los hace bienaventurados? ¿Cuál es la razón que el Señor en ese sermón del monte abrió su boca y dijo que éramos bienaventurados los que llorábamos? ¿Qué bienaventuranza hay en ese llanto? Bueno, la explicación no se deja esperar. Dice, porque ellos serán consolados. Entonces, quiero resaltar esta enseñanza del Señor esta noche. Esta bienaventuranza del Señor esta noche. Entonces, Él lo enseñó. Él lo enseñó. Él lo prometió. Y fíjense que la Biblia no solamente dice eso, sino que dice que la consolación es dada a los humildes. ¿Quién es el que reconoce su incapacidad, su limitación, su debilidad, su incompetencia, su incapacidad propia o personal y depende de Dios? Entonces, esa dependencia de Dios es la que nos caracteriza a nosotros. Mire, todos los que estamos aquí, todos, 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 dependemos de Dios. Entonces, dice que Él consuela a los humildes. Él consuela a los humildes, a los que dependemos de Dios, a los que reconocemos nuestra flaqueza, nuestra debilidad, nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, nuestra limitación. Esos son los humildes. Y permítame incluirle, aunque suene un poquito, llamémoslo así, un poquito vanaglorioso. Pero, pero la Biblia dice que si nos gloriamos, nos gloriamos es en Cristo. Entonces, permítame, como dijo Pablo, gloriar y decir que esta noche están aquí conmigo los humildes, los que dependemos de Dios. Y Él consuela a esos que dependen de Dios. Entonces, Él, Él nos dejó la escritura, la palabra suya que tenemos impresa y que tenemos escrita, no solo en el papel, sino en nuestro corazón. Él usa la escritura para consolarnos. Eso lo dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice que las cosas que se escribieron antes. Está hablando de las escrituras que hacen parte del Antiguo Testamento, porque apenas se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Pero Pablo dice que todas las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Y qué más pudiéramos decir? Pudiéramos preguntar cuál es el propósito. Bueno, la Biblia dice que a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Oiga, qué bonito saber que la palabra la usa Dios para consolarnos. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido fuerzas leyendo un pasaje bíblico? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido consolación escuchando una enseñanza, escuchando una predicación? ¿Cuántos de nosotros, yo diría que todos, si a mí me dijeran que levante la mano los que han sido consolados por las escrituras, yo sería el primero en levantarla. Sí, porque la palabra de Dios es la palabra de consuelo. Así lo dice Pablo, la consolación de las escrituras. Pero no es de todos la consolación. No es de todos. La Biblia dice que hay algunos y hay relatos bíblicos que dicen que algunos no fueron consoladores. Usted me dirá, hermano Fernando, ¿quiénes en la Biblia no fueron consoladores? Bueno, voy a hablar de los amigos de Job. Elifaz, 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 ¿lo recuerdan? Se suponía que ellos eran los que debían consolar a Job. ¿Y sabe qué hicieron? Hicieron todo lo contrario. Lo acusaron. Le dijeron que estaba así en esa condición porque no estaba bien con Dios. Bueno, por eso es que Job dice que él necesitaba consolación aunque él había consolado a los que estaban de luto. Es decir, Job fue un consolador que cuando necesitó consolación de parte de sus amigos, no la recibió de parte de sus amigos. Pero recibió de parte de Dios consolación. De tal manera que ese Job que perdió su casa, sus hijos, sus bienes, su salud, que es el ejemplo del dolor. Oigan, es que uno estudia la calamidad de Job, perderlo todo. Que vivía como un jefe, que vivía como un rey. Y que en esa condición consolaba a los enlutados. Ahora cuando necesita consolación, sus amigos en lugar de hacerlo, lo acusaron. Eso me dice a mí que no es de todos. La consolación. Pero aquí hay un pueblo. Hay unos directivos. Hay pastores. Hay esposa de pastores. Hay hijos de pastores. Que deseamos ser instrumentos en las manos de Dios para consolación de nuestros hermanos. Que la necesitan. Que la requieren. Que la esperan. Que la anhela. ¿Cierto que sí, hermanos? Y yo estaba pensando, hermanos. ¿En qué se apoya nuestra consolación? Nuestra consolación tiene varios pilares. Pero yo quisiera hablar de tres solamente. El primer pilar de la consolación es el amor. Y uno, cuando habla del amor, no puede dejar de lado el libro de Cantares. Y en ese libro de Cantares, dicen, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Oiga, en otra versión dice, todas las aguas de los mares y los ríos. No me pregunte cuántos metros cúbicos de agua hay en los mares, porque no tengo el dato. Ni me pregunte cuántos metros cúbicos tienen los ríos del mundo, porque no lo sé. No he escuchado a nadie que haya calculado los metros cúbicos. Solamente se habla del agua en superficie y se dice que las dos terceras partes de la tierra son agua, en superficie. Pero en profundidad nadie sabe, porque hay lugares insondables en la profundidad de los mares. Pero qué bonito, hermano, qué poético, qué forma tan hermosa de decir el libro de Cantares, que todas esas aguas, cantidad ilimitada, cantidad inmensurable, todas esas aguas no podrán apagar. Todas las dificultades del mundo, todos los dolores, toda la aflicción, todo ese dolor que hoy sentimos por nuestros seres queridos, no lo podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Por eso es que digo que nuestra consolación está sustentada en ese pilar, el amor. Si algo nos unió con nuestros seres queridos fue el amor. Si algo nos amalgamó, nos fusionó con ellos, es el amor. Y ese amor es un amor que nunca deja de ser, nunca, nunca deja de ser. Uno de los atributos de Dios más afín a lo que Él es, es el amor. Por eso la Biblia dice que Dios es amor. Dios es amor. El otro pilar que sustenta nuestra consolación es el gozo. Hermanos, el gozo es diferente a la alegría. La alegría depende de las circunstancias. Sí, cosas buenas, alegría. Logros, alegría. Buenos resultados, alegría. Pero pocos logros, pocos resultados, ¿qué producen? Tristeza. Porque la felicidad depende de las circunstancias. Hermanos, pero el gozo, el gozo depende del Señor. Y mire usted lo que dice la Biblia, hermano querido. Hermano amado, mire lo que dice la Biblia, que el Señor por el gozo puesto delante de Él. Es decir, Él tuvo una situación o vivió una situación en la que Él se gozó. ¿Y por qué se gozó el Señor? Porque vio después de la cruz a una iglesia, a un rebaño, a una nación santa, a un pueblo adquirido por Dios, a un linaje escogido. Y por el gozo puesto delante de Él, dice la Biblia, que sufrió la cruz. Quiere decir que se puede sufrir y tener gozo. El gozo, sí, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Oiga, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, nuestra consolación se apoya en el gozo. El gozo. El amor y el gozo son fruto del Espíritu Santo. Nosotros lo sabemos. Ese es el segundo pilar. El tercer pilar en que se apoya nuestra consolación es la esperanza. Miren, hermanos, si algo nos caracteriza a nosotros, si hay una marca distintiva que nos hace diferente a muchos, es que nosotros tenemos esperanza. Sí, sí, tenemos esperanza. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos que Jesús murió? Todos. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos seguros de que Jesús resucitó? Todos. Pues si estamos seguros de que Él murió y resucitó, también tenemos que estar seguros que el Señor traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Quiere decir que aquí hay tres cosas que debemos creer. Número uno, que Jesús murió. Número dos, que Jesús resucitó. Y número tres, que Él traerá a los que durmieron en Él. Entonces, esa esperanza es la que Pablo dice que a través de ella, de esa esperanza, nos alentemos los unos a los otros con estas palabras. Bien, hermanos, hermanos, hermanos amados, yo le he pedido a Dios que me use esta noche para hablarles al corazón. Les estoy hablando de un Dios que se identifica con nosotros. Les estoy hablando de un Dios que es sensible. Les estoy hablando de un Dios que se angustia cuando nosotros estamos angustiados. Estamos hoy hablando de un Dios que se compadece de nosotros, que ha prometido consolarnos, que a través de las Escrituras nos consuela, que enseñó sobre la consolación, que prometió la consolación. Por eso, entonces, yo quisiera que hoy que estamos experimentando el vacío de un ser querido, de un esposo, de una esposa, de un padre, de una madre, de un hermano, una hermana, un tío, una tía, un primo, una prima, un amigo, una amiga, un compañero, una amiga, un compañero, y nos aqueja el dolor de su partida. Mi esposa ha estado durante estos días muy triste porque murió su hermano, su querido hermano, la carne. Murió de COVID en la ciudad de Bogotá y necesita consolación. Pero yo visto que Dios no falla, si Él prometió consolarnos, Él lo hará y lo hace. Hoy, la palabra que quiero resaltar entre ustedes, queridos hermanos, es la palabra que más hemos escuchado, como lo dije al principio de esta noche, y esa palabra que más hemos escuchado es la palabra consolación. Bernabé era un sobrenombre. Bernabé no era un nombre. Bernabé era un sobrenombre. ¿Y cuál era el nombre de Bernabé? Bernabé se llamaba José. ¿Pero por qué le pusieron ese apodo, ese sobrenombre? Porque Bernabé quiere decir hijo de consolación. Quiere decir que Bernabé era un consolador, un hombre que había recibido de parte de Dios la habilidad para consolar a otros. Y yo quisiera decirles, hermanos, con todo mi corazón, que yo deseara esta noche ser un Bernabé. Yo quisiera ser un Bernabé por unos minutos, por unos instantes. Yo quisiera ser un Bernabé para consolarlos a ustedes. Yo quisiera que mis palabras no fueran palabras huecas y vacías. Yo quiero que mis palabras lleguen a lo más profundo de sus corazones. Yo quiero que mis palabras impacten, lleguen, penetren, partan el alma, las coyunturas, los tuétanos, y lleguen hasta el corazón de mis queridos hermanos. Sí, esta noche contamos con la mano extendida del Señor que llena todo vacío porque se siente un vacío, ¿verdad? Miren, ese vacío que sintió el Señor en el huerto de Gexemaní. Sí, el momento más difícil de Jesús no fue en la cruz. El momento más difícil de Jesús fue en Gexemaní. Cuando Él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Mi alma está muy triste. Así dice. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quiere decir que casi que la tristeza de Él era equivalente a la misma muerte. Oiga, de verdad que cuando hay un vacío. Por eso yo creo que Él es experto en consolarnos. Porque Él fue angustiado, afligido. Sí, sintió el drama de la separación. Él como hombre siente el drama de la separación porque la muerte significa separación. Sabemos nosotros que Él como humano dijo, si quieres, pasa de mí esta popa. Uy, qué momento, ¿cierto? Qué momento. Pasa de mí esta copa. Pero, de ahí viene el pero. Ese pero es de los peros más importantes de la Biblia. Sí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sometió su voluntad humana a la voluntad de Dios. Él como hombre. Entonces, ese es el momento más difícil que vivió el Señor. El drama del vacío. El drama de la separación. El drama de la separación. Hoy quiero decir que a nuestro ser querido lo vamos a recordar siempre. Siempre. Estará en nuestra memoria. Siempre. Seguirá viviendo en nuestra memoria. Seguirá viviendo en nuestro corazón. Y sabe una cosa. Seguiremos orando. Seguiremos orando por sus familiares. Ese es un compromiso. Seguiremos orando. No voy a nombrar los nombres de las familias porque es extenso y podría dejar por fuera alguno de ellos. Por eso no les voy a hablar con nombre propio. Pero sí quiero decirles que vamos a seguir orando. A seguir orando por ellos. A seguir orando por ellos. Hoy tenemos. Hoy tenemos. Al Señor. Centro de nuestra existencia. El que es hallado cuando es buscado. Dice usted que la consolación. La consolación es como un río. Que nace en las alturas de las montañas. Y que es como un hilo de agua que se va ensanchando a medida que avanza. Así es la consolación. Tiene una fuente. Esa fuente es el Señor Jesucristo. Y es como un agua fresca. Que produce vida. Es como un agua fresca. Que calma la sed. Es como un agua fresca. Que revitaliza la tierra. La riega. La humedece. La hace productiva. Hoy esa fuente de consolación. Que es Cristo. Está con nosotros. Él. Es nuestro consuelo. Él es nuestra consolación. ¿Qué sería de nosotros si no le tuviéramos a Él? Yo creo que esa es una palabra que han dicho nuestros amados hermanos muchas veces. El Señor nos ha fortalecido. Los hemos escuchado. El Señor me ha traído paz interior. Los hemos escuchado. Quiero decir que usted no tiene que esforzarse por ser consolado. Usted solamente tiene que disponerse a que el Señor lo consuele. Abrir el corazón para recibir la consolación. Y la consolación será el fruto de esa comunión permanente con Cristo. Por eso entonces volvámonos a Él. Él tiene misericordia y es amplio en perdonar. Y yo quisiera regalarles, porque lo leí y me pareció hermoso, un pasaje bíblico. Es un pasaje bíblico que dice, y el mismo. Este es un pleonasmo. Y el mismo Jesucristo. Fíjese que lo dice el Señor Jesucristo. Dice el mismo Jesucristo. Para darle énfasis. Para darle relieve. Para darle trascendencia. Para darle importancia. El mismo Cristo. Es decir, ningún otro. El mismo Cristo. Señor nuestro. Es decir, Dios nuestro Padre. El cual nos amó. Y nos dio. Consolación eterna. Oye hermanos. Esa palabra sí que me gusta. No es una consolación. Pequeña. No. No es una consolación temporal. No. No es una consolación que se diluye con el tiempo. No. Es una consolación que se fortalece cada día. Nos dio consolación eterna. Y buena esperanza por gracia. Ese Señor Jesucristo. Dios nuestro Padre. Que nos amó. Y nos dio consolación eterna. Y buena esperanza por gracia. Y esto se lo quiero decir. A mis queridos hermanos. Familiares. Amigos. De los que han partido. Es el mismo Jesucristo. Nuestro Dios y nuestro Padre. El que nos amó. Y nos dio consolación eterna. Y buena esperanza por gracia. Miren. Escuchen. Conforte vuestros corazones. Él. Él. Conforte vuestros corazones. Y os confirme. En toda buena palabra y obra. ¿Sabe qué vamos a hacer ahora? Vamos a orar. Vamos a invocar al Dios de toda consolación. Yo le invito allí. Usted no está detrás de un computador. Usted no está delante de un equipo solamente. Usted no está delante de un iPhone. O de un iPad. O de una tablet. Usted está esta noche delante de Dios. Y como estamos delante de Dios. A Él vamos a recurrir esta noche. Si usted. Necesita consolación. Yo les he hablado. Del consolador. El experto. Ninguno como Él. No hay otro como Él. Y vamos a orar. Y le vamos a dar gracias al Señor. Y usted dirá. Si es momento de dar gracias. Yo le digo que si es momento de dar gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es, fue y será por siempre nuestro Consolador. Oiga. Hay un regazo esta noche. en el que tú te puedes recostar. En el que puedes apoyar tu cabeza. No es el abrazo solamente de un hombre. Es el abrazo de Dios. Es el abrazo de Dios. Allí en ese lugar. Donde encontramos paz y seguridad. y consuelo. Él está aquí con nosotros esta noche. Y yo quiero invitarle a que invoquemos su nombre. Y le demos gracias a Él. Ahí donde tú estás. Donde tú estás escuchando esta reflexión. Levanta tu mano. Y vamos a invocar el nombre del Señor Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. Vamos a orar, Señor Jesús. Papá nuestro. Ayudador nuestro. Consejero nuestro. Permítame decirte, Señor, amigo nuestro. Oh, morador nuestro, por cuanto estás en nuestros corazones. Te damos gracias a ti por la obra que tú has hecho en la cruz del Calvario. Que es la fuente de todo gozo y de toda consolación. Si tú no vas al Calvario y te levantas en victoria, el tercer día, esta noche no habría ni consolación, ni esperanza, ni amor, no habría nada. No habría iglesia, no habrían predicadores. No, no habría bautismo del Espíritu Santo. No habría sanidad, no habría medicina. Pero tú, Señor, derramaste tu sangre y te levantaste en victoria el tercer día. Y por eso ese hecho es como un ancla firme de la cual nosotros nos aferramos a ella para decirte, Señor, gracias por tu obra, porque por tu obra recibimos consolación. Tú, Señor, experimentado en quebrantos. Sí, tú, Señor, experimentado en dolor, en angustia, que viviste el vacío de la separación. La inminencia de ella te causó sudor de sangre en tu rostro, lágrimas y aflicción. Hoy nos conoces mejor que nadie y sabes mejor que nadie que necesitamos tu ayuda. La creemos, la recibimos, la aceptamos, la abrazamos, nos afianzamos en ella y te decimos, Señor, gracias. Gracias por tenerte. Gracias por contar contigo. Gracias por saber que tú eres nuestro Dios y nuestro Papá. Gracias, Señor, gracias, Señor, sí, Señor, en tu nombre hay poder, en tu nombre y en el nombre de Jesús. Hay consolación, hay compañía, hay comunión, hay armonía, hay paz interior. No en la paz que ofrece el mundo, en la paz que tú nos das, tú, príncipe de paz, en medio de la tormenta, en medio del tumbión, en medio de la tempestad. Tú, Señor, guardarás, en completa paz, aquellos que en ti han confiado, porque tú eres, Señor, la fortaleza de los siglos. Gracias, Señor. Abrazamos esta noche la consolación de parte del Señor y nos aferramos a ella y no nos soltaremos, porque será una consolación, como dice tu palabra, una consolación eterna. A ti sea la gloria, a ti sea la gloria, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza y a ti sea el honor. En ti estamos confiados, en ti estamos seguros, termino diciendo, hay inmenso poder y consolación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Paz de Cristo, hermanos, reciban un abrazo fraternal esta noche en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios, bendito y alabado en nombre de Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Santo, 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 digno de alabanza, digno de adoración, digno de gloria.